¿Está el mate? ¿Está el termo? ¿Está todo? Bueno, acá tenemos mil, son los que participan por haber puesto me gusta, por haber agregado algo a lo que tiene que ver con los seis años de InfoBrancer. Lo estamos haciendo a través del 89.9, una radio amiga que trabaja en conjunto con InfoBrancer, indudablemente, todas las notas que salen acá y en punto clave salen en InfoBrancer. Estamos haciendo toda la revuelta que tiene que hacer, no tengo colaborador, no tengo secretario, no tengo nada, cada vez me voy más a menos, no quiero que se vaya ningún papel abajo, algunos se fueron abajo, vamos a tratar de meterlos adentro. Y les recuerdo, este sorteo es por los seis años de Brancer, para todos los que están participando en InfoBrancer y no leen permanentemente desde hace seis años. Es la estadía de un día completo en María Cristina, acá en Loma Verde el día es completito y la cena también está incluida. La cena tiene la entrada, la cena tiene un plato principal, la cena tiene un postre y tiene una bebida, no cuente vino, no cuente bebida alcohólica, es la bebida gaseosa o agua mineral. Todo lo demás corre por cuenta suya, pero es cena con un día incluido en María Cristina, un hotel de primerísimo nivel de lujo, donde se va a encontrar con muchísima cantidad de turistas que vienen precisamente a pasar la jornada a ese hotel. Así que vamos al sorteo, me pongo los anteojos y sacamos, voy a mirar para otro lado, para que no digan que uno está viendo, me saco los anteojos, cosa que no sabe nada. Salió un papelito y te cuento enseguida de quién se trata, para cómo está clarito, bien, bien suavecito el nombre. Carolina Rosana Romero, Carolina Rosana Romero, en otro momento porque está muy, muy, no, no se va a notar, no se va a notar, no se va a notar nada, está muy clarito, acá sí que no podés ver ningún nombre. Carolina Rosana Romero es la ganadora de una estadía en María Cristina, finca María Cristina, durante todo el día, incluida la cena, por supuesto. Muchas gracias a todos por haber acompañado a Infobransen durante seis años, ya le estamos comunicando a Carolina y le agradecemos a usted. Esperamos el año que viene que el ganador sea usted. El año pasado fue Silvio Huerta Mendía, así que este año le toca a Carolina. Señores, nos vamos. Muchas gracias por todo, hasta acá llegamos. Gracias por haberme hecho de camarógrafo, Marco, muchas gracias, querido. Señores, nos estamos yendo. Mañana nos volvemos a encontrar.